¿Puede probar la resurrección científicamente? No creo que el enfoque esté en la ciencia. Es muy difícil probar algo sobre una persona así en la historia. Creo que necesita entender la diferencia entre los métodos científico y legal de determinar la verdad. ¿Cómo? No, explíqueme. El método científico se basa en mostrar que algo es verdad, repitiendo el evento en presencia de la persona que duda del hecho. En otras palabras, la verdad de una hipótesis se comprueba mediante experimentos controlados. ¿Quiere darme un ejemplo? No acabo de entender. Supón que yo digo, el jamón flota, y tú dices, yo no lo creo. Te llevo a la cocina, en una situación controlada, ponemos 10 centímetros de agua en una olla a 28 grados, y comienzo a repetir el evento, plonk, 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 y después de 100 veces, llegamos a la conclusión de que el jabón flota. Ahora, si ese fuera el único método, Tom, de determinar qué es o qué pasó, no podrías probar que fuiste a tu primera clase esta mañana. No podrías ni probar que fuiste a la clase donde di la conferencia, porque no se puede repetir en una situación controlada. Sí, sí parece lógico, claro. Existe el otro método, que se llama método legal. El método legal se basa en testimonios. En otras palabras, se llega a un veredicto basándose en la eficacia de la evidencia. Son necesarias tres cosas. Ellas son testimonio oral, testimonio escrito, y pruebas materiales tales como una pistola, un cuchillo, un libro de texto, etc. Usando ese método, podrías probar que estuviste en la primera clase esta mañana. El profesor te recuerda, tus amigos darían testimonio, tienes tus apuntes en tu propio puño y letra. Ahora, el método científico no es apropiado para contestar o refutar preguntas como ¿George Washington existió? ¿Martin Luther King fue líder de derechos civiles? ¿John F. Kennedy fue asesinado? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Resucitó Jesús? Jesús, estos eventos no pueden repetirse en una situación controlada. Así que, la pregunta, ¿es la resurrección científica, o puede probarse científicamente? No puede hacerse. Tienes que aplicar el método legal, que está basado en testimonio. Bueno, ¿y estos hombres que dieron su testimonio, no pudieron equivocarse? No lo creo. Escucha, eran doce hombres, Tom. Y once murieron, una muerte de mártires, por una cosa. Una tumba vacía y las apariciones de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora, hay quienes me han dicho, mire, muchas personas han muerto por una mentira. Sí, pero creyeron que era la verdad. Si la resurrección fue una mentira, estos once hombres lo sabían. Y lo escribieron como testigos oculares. Y con la excepción de cuarenta días antes de la ascensión, vivieron, caminaron y comieron con Jesús. Así que, si la resurrección fue mentira, estos once hombres lo sabían. Entonces, hay que decir que no solo murieron por una mentira, sino que sabían que era mentira. Y te reto a que encuentres a once hombres en la historia. Que hayan muerto por una mentira, sabiendas de que era mentira. Ellos firmaron su testimonio con sangre, pasaron la prueba de la muerte, para probar su veracidad. En realidad, prefiero creer su testimonio que el de mucha gente que conozco. Que no quiere ni cruzar la calle por sus creencias, mucho menos morir por ellas.